Hola, mi vida. Bienvenido. Hola. Pinche Franco Escamilla, ¿quién te viera de charro, cabrón? Pinche Franco Escamilla, se llama Héctor y tiene 14 años. Ah, perdón. La primera vez que estuve en el tercer año, me sentí un poquito nervioso. En un mes o si no, toda la semana. Tengo cantando con mariachi dos años. A mí me gusta mucho estar en el mariachi porque puedo conocer a mi primera novia. Duramos como un año. Después conocí a mi segunda novia. Duramos tres meses. Y con la última novia que tuve, duré un mes. Yo no sé por qué terminaba con mis exnovias. Pues yo creo que las miro mal y se van. Ya no tengo novias. Decidí mejor enfocarme en lo que más quiero. Yo sé que mucho la quiero, pero eso a mí no me quita tener apenita en mi corazón. Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar, caminando. Si se te quedan mirando, es cuando sufro por ti. Es que tú estás tan bonita, 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 como ya no hay nadie. Por eso no soy culpable. Por eso no soy culpable. Si tengo celos de ti. Eso, mi Héctor. ¿Lo hizo bien? Sí, yo tengo una noticia buena y una mala. La mala es que ahora viniste imitando un poco a Pepe Aguilar. ¿Quién le da gusto? Pero no hay que darle mucho importancia porque la buena es mejor. Estás en el camino correcto porque cantas muy bien. Y a lo mejor a los 15 o a los 16 vas a encontrar esa voz que es tuya y boom, vas a reventar, viejo. Lo que dice Don Cheto tiene toda la razón. Pareces imitador de repente, pero mejor puedes encontrar tu propia personalidad a lo largo de tu carrera para que encuentres tu propio estilo. Lo que te están queriendo decir que esta temporada no la vas a ganar, pero que ya la próxima a lo mejor hay que respetar. Uy, oye, gracias por ayudarlo en escorpiones. ¿Quieres hacer mariachi tú en el futuro? ¿Es lo que quieres hacer? Sí. En un ratito vas a agarrar tu estilo y sí me gusta mucho, vas para arriba. Todo el mundo me está dando la razón, que vuelvas unas dos, tres temporadas, ya que te encuentras. No, no, no. ¿Sabes por qué? Porque la noche es muy joven, eres el tercer participante, lo hiciste muy bien. Así es que esperemos a ver qué te depara el destino en un ratito, amigo. Gracias. Te mando besos. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Ya vio, escorpión, aprenda. Cuéntate un chiste, escórate, escórate. Que no se trancas, camilla. Gracias. 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 Gracias.